El Cielo de la Cielo Bioenergética sostiene que hay que alinearse Y las líneas son sencillas Línea central, médula espinal Pachamama Línea Lo divino La realidad La raíz La inspiración Primero voy a inspirar Inspirar es Respirar Exhalo Busca el vacío Busca el vacío Aprieta abajo Pelis hacia adelante Aprieta 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 Exhala, no pasa Aprieta, 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 aprieta Aprieta, adelante, adelante, adelante Aprieta, 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 aprieta ¿Había aprieta? ¿Ya dejé más? Lo suelto Suelto Cinturón, suelta Abdominales Región abdominal Estómago No, estómago suelto no, o sea, suelto Esto es lo que voy a ir Ahora, redondo Voy a hacer cuatro movimientos Para atrás, adelante Al otro lado y atrás Donde estoy atrás, suelto Adelante, aprieta Aprieta, un cuadrado Atrás 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 Adelante Adelante Xaval 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 Móbrenlo un poquito Y voy a pensar en las articulaciones Al otro lado Xaval Y después Xaval 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 Reunito, 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 reunito. ¡Suscríbete al canal! ¡Aliento de vida! ¡Hombros, hombros, pecho, hombros! Pecho hacia el cielo. Cintura a cintura. Por otro lado, si es lo que se hace para la derecha, se hace para la izquierda. Ahora, como si tuviera un caldero. Una posición mágica, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, con la mayonesa, ¿qué ha? Acá hay un experto en mayonesa. Ahora, atención. Adelante acá, adelante ya. Pero aprieto, 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 aprieto. Aprieto, del cielo a la pierna. Ahora suelto. Voy a sentir articulaciones de las cadenas. Se enroche, ¿ya? Articulación de las caderas. Suelto a las piernas. Espalda derecha. Relajados los brazos. Brazos relajados. Cadera a cadera. ¡Saf! 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 Articulación. ¡Muy segura al fuego! ¡Saf! 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 Ahora. ¡Muy segura al fuego! ¡Muy segura al fuego! ¡Muy segura al fuego! que nos están recogiendo y nos están llevando a papalitos para que se encarguen y te dejes de preocupar. Liga tu corazón a la pachamada para que te ayude a realizar lo que quieras al cielo para que te conectes con lo divino respiro llena los pulmones exhala inhala exhala relaja los brazos y suelta los brazos ahora aprieta las piernas aprieta las piernas aprieta las piernas aprieta los grupos ajusta, ajusta 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 ahora suelta 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 dice en la tierra está la energía de la tensión en la tierra están los minerales las vitaminas el espíritu de la naturaleza que nos acompaña en los cabios de nuestra propia naturaleza voy a trabajar la tierra voy a trabajar la tierra voy a oxigenar la tierra voy a oxigenar la tierra la levanto paro la tierra paro la tierra la llevo a mi cuerpo ahí en la tierra que nos falta alimento que nos falta abundancia que venga a ti esa abundancia abundancia pide lo que quieras esas cosas materiales que querías me dices no, yo no quiero nada me inspira me inspira ahí, a la próxima ¿qué quieres? no te preocupes tú que estás mucho no te estás mucho no importa arriba, arriba arriba, arriba ¿cómo vamos a ir al cielo? ahí considera que esas cosas que has pedido abre tus manos al cielo sé seria con tus deseos pide lo que quieras papita se as Kennedy se estáis amén es así se